Bueno Martín, ¿conforme? Sí, muy conforme por el logro que hice y dejé casi lo más alto a Anuquem. ¿Hace cuánto corres? Hace un año, en mayo cumplí un año corriendo atletismo, 100 metros y 200. Bueno, había hecho mejor tiempo ayer en la serie que en la final, pero te alcanzó hoy para meterte entre los tres mejores. No sé si hice mejor marca, todavía no la dijeron, pero ayer hice 11.56, pero me sentí mucho mejor ayer. Menos nervioso, diría. ¿Qué te pareció la carrera? Buenísimo, eran los otros chicos. Estaba asustadísimo, muy nervioso. Bueno, ¿y dedicado a quién en Zapala? Primero en Zapala, primero va dedicado a Anuquem. Después a Zapala, a mi entrenador, a mis dos entrenadores, Germán y el pelado, le decimos, Roberto Mirón Junior. A mi novia y a mi familia. Y después a mi provincia, que soy misionero, ¿no? Le mando un saludo más que nada a San Ignacio, Misiones. Felicitaciones. Muchas gracias.